POR CONTENTES, SON. Yo lo... yo lo mando a micro acá acá. ¿Vivien? Yo no me escucho si ni nada, no, ¿pongo a radio de cada hora? ¿Qué hay en el FM? No, ya me lo escucho, ya me lo escucho. Ya me lo pido en el auto y después para verles, le mandan un sapo caí pero no es algo que sé y dígame si es este está cayendo acá... Acá por todas las cosas, Gracias. Gracias.